Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Epa Luna y estoy nuevamente aquí en una charla de libros. Hoy vengo a platicarles de un libro de Benito Pérez Galdós y es Doña Perfecta, Iniciar y Corte. Voy a esperar unos segundos para ver si mi conexión está bien porque he estado teniendo fallas y no sé si estoy transmitiendo bien. Vamos a ver, vamos a checar. No encuentro que esté transmitiendo. Y listo, ya estamos al aire. Bueno, les comentaba. Hoy quiero hablar de un escritor que yo conocí cuando tenía 13, 14 años. Yo estaba en el nivel secundario y mi maestra de español me dejó esta lectura. Debo decirles que fue una lectura bastante pesada para mí porque la forma en que está escrita es un español antiguo. En castellano difícil de entender en algunas palabras que para una chica de 13, 14 años eran completamente desconocidas. Entonces, pues la leí, pero no le tomé ese sabor que te deja un libro. Fue muy pesado. Como les dije, no entendí mucho. Yo guardé ese libro y se quedó por décadas en una caja. Hasta hace poco que encontré este fabuloso libro. Yo ya no recordaba muy bien la historia de estas novelas. Más bien las relaciones con la película de Doña Perfecta que vi hace también muchos años que es de la época del cine de oro mexicano. Retomé la lectura porque dije, yo me acuerdo que me aburrió, pero la película me gustó. Entonces, me puse a dar una releída de estas dos novelas. Doña Perfecta y Insericordia. Bueno, hoy no está mi compañero Daniel para controlarme y decirme que no tengo que decir un solo spoiler, pero así que estoy de China libre. Bueno, les cuento. Benito nació en el año de 1843. Él fue un novelista, dramaturgo, cronista y político español y fue un representante de la novela realista del siglo XIX. Lo que es la novela de Doña Perfecta. Me encontré que pertenece a un grupo de novelas de tesis. Yo no me quedó muy, muy, muy claro. Estuve buscando, pero no encontré algo que me ampliara el panorama, que es una novela de tesis. Así que si alguno de ustedes me puede sacar de esta duda, pues, por favor, se los voy a aceptar muy, muy bien. Bueno, Doña Perfecta fue escrita en 1876 y Benito tenía 33 años de edad y es una de las obras más importantes que él escribió. Misericordia también es igual de importante. Se enlazan estas dos novelas porque son muy parecidas. Las dos son del año de 1800 y tantos, entonces, este, vienen muy correlacionadas el tipo de familia que se maneja en estas historias. Con Doña Perfecta, pues, es una mujer que tal cual la describen. Perfecta. Pero perfecta para ella misma, para el grupo de personajes con el que se rodea. Ella es de la aristocracia. Tiene dinero. Y tiene el poder de la palabra. Al decir el poder de la palabra, la secunda, el sacerdote y las cabezas principales de la comunidad donde ella vive. Ella tiene un hermano que es la que le ayuda a acomodarse en esa provincia. El tiempo pasa, ella hace más dinero, tiene más prestigio, tiene más poder social y es ahí donde viene el mote de Doña Perfecta. Ella no admite equivocaciones en nada. Tiene una hija que la tiene bajo un yugo muy, muy fuerte. Y bueno, estamos hablando de 1800. Entonces, las reglas deberían de ser lineales. Allí no había punto de error a las órdenes de la madre. Me dijeron que no dijera spoiler. Es más, aquí dice, sin spoiler, please, pero, ¿cómo que? O sea, me lo están pidiendo a mí que me encanta decir spoilers. Pero bueno, voy a tratar de complacerte a la distancia, Daniel Roman. No, no puedo. Bueno, la razón es de que en la novela hay tres factores. Uno, que es una provincia donde el pobre es pobre, el rico es rico y no hay puntos intermedios. Ajá. se maneja un momento de guerra, de conflicto bélico, militar con el pueblo. Es una de las notas más importantes de la novela. Y la otra es el amor. porque esta es una novela de amor. Una novela trágica de amor. Pues, resulta que la madre manda a traer al sobrino porque quieren unir fortunas. La hija al principio está así como que media dudosa, dice, ni conozco al imperfecto con el a la que me quieren casar, pero, pues, tiene que obedecer a la madre. El resultado no es el que se espera. Doña Perfecta está esperando a un hombre dócil y obediente. Y resulta que no. Que no es el tipo que ella puede manejar porque él tiene ideas revolucionarias, está muy evolucionado, él no pretende nunca caer a las órdenes de Doña Perfecta y de estar subyugado por un cura y por la sociedad en general. Tiene su propia palabra, tiene sus propios ideales y quiere pelear sobre esos ideales. así que la chica, la hija, la prometida, se deslumbra de este caballero y empiezan a tener una relación amorosa, original, natural, ya no impuesta, pero al momento de que él no está dentro del perfil que Doña Perfecta quiere, entonces trata de eliminarlo a toda costa. Y es ahí donde la novela da un giro y se vuelve una novela trágica. Ajá, sufrimiento, dolor, el desamor, la guerra, las intrigas, es todo un verdadero show. Tanto es así que, bueno, el director Alejandro Galindo decide hacer una adaptación al cine. Esto fue en 1950 donde aparece Dolores del Río, Esther Fernández, Julio Villar, Carlos Navarro y José Lías Moreno. Una película que les vuelvo a decir, tienen que verla, tienen que verla porque está muy bien adaptada, está un 90% apegada a la novela de Benito y te deja ese sabor y ese gusto del buen cine que se hizo en esos años en México. Bueno, pues, no quiero hacer muchos spoilers, solamente les quiero decir que lean lo que es Doña Perfecta, que vean la película para que se den una idea a la adaptación. la forma en que se conversan, la forma en que hablan es casi como si estuvieran leyendo el libro. ¿Por qué? Porque las palabras que utilizan es un español antiguo, donde la letra S al final de cada palabra es muy recurrente. vistes, sentistes, mirastes, haiga, vayamos, así, palabras que hoy en día podemos decir no sabes hablar, hablas como un paisano, pero bueno, eso es que el castellano era diferente a la lengua español que tenemos el día de hoy. así que van a encontrar frases como turrones, hablando de dinero, está muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y bueno, pues de ahí me voy a pasar a la novela de Misericordia. Misericordia fue escrita en 1879 de esta misma forma son cinco personajes los que se manejan en la novela, pero los dos principales es Doña Paca y Benigna. Benigna que es Benigna, es Nina, es la Nana y es la limosnera. Aquí volvemos a encontrar una comunidad de gente con dinero y gente sin dinero. La gran diferencia de los estatus sociales. Misericordia es una novela donde tocan muy, 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 muy a fondo el problema de los mendigos, de los limosneros que están en las iglesias refugiándose del frío y viviendo de los centavos que le dan las buenas caridades de la gente bien. La gente bien, estamos hablando de la gente pudiente, de los que llegan y compran con un centavo la gloria de Dios. Dentro de estos personajes hay un personaje que se llama Carlos, no les voy a decir mucho. Es un hombre que juega un papel muy importante, más no sale mucho en la novela. Doña Paca ya se describe como una mujer mayor. Yo le calo, no se maneja bien exactamente su edad, pero yo le calo más o menos como unos sesenta y tantos años, casi setenta. O a lo mejor yo me lo estoy imaginando porque también vi la película y era Sara García la que interpretaba el papel de Benina, de Benina, o Benina. Bueno, resulta que 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 Nina en su madurez trabaja con Doña Paca, que es una señora venida a menos en la clase social. Ella despilfarró su fortuna y tiene los hijos. Nina los cuida, los ama mucho, incluso quiere mucho a su patrona, a Doña Paca, pero tienen esa altivez de haber sido ricos y aún así degradan a todas las personas que son humildes, las humillan y se siguen sintiendo en la grandeza de la opulencia que tuvieron, pero tuvieron, o sea, y Benina es un ser noble, amoroso, ella cuida de todo el mundo, cuida de Paca, cuida de sus dos pequeños monstruos, porque son dos pequeños monstruos a los que creyó esta señora Paca, sin alma, sin corazón, son, puedo decirlos, hasta carroñeros en algún momento de la novela, y Paca no tiene más que corazón para todo el mundo, tanto ayuda a esta familia, como ayuda a los mismos limosneros con los que ella se va a pedir limosna todos los días, y si te maneja sentimientos muy, muy, muy fuertes la novela, porque mientras tú estás leyendo y estás sintiendo lo que Nina hace por ellos, que Nina se se quita el pan de la boca para entregárselas a esta familia, y cuando esta familia tiene un revés, una suerte, porque Nina así lo hizo, fue el trabajo de ella para que saliera esa buena fortuna nuevamente a la familia, el desprecio que le manejan después de volver a salir, ajá, hay una un personaje que se llama Juliana, en verdad yo llegué a decirle púdrete Juliana, porque es una mujer que nunca tuvo dinero, y el día que empieza a tener y a ver la gloria de las monedas de oro, cambia, sí, siempre fue una mujer fuerte de carácter, pero no fue una mujer mezquina, como se ve, como la cambió el dinero, dinero, entonces, si te da coraje, te da coraje y dices, ¿cómo es posible que el dinero corrompa tanto a la gente que la vuelva avariciosa, codiciosa? bueno, muchas cosas, esta novela se llevó también al cine, como les estaba comentando, eso fue en el año de 1953, todavía estamos hablando del cine de oro, y Sara García interpreta a Benina, Anita Blanchet, Ana Bertaleppe, Carmen Montejo, que es una chamaquita en esa película, Ángel Grasa y el director es Zacarias Gómez Urquiza, solamente el nombre del director te dice todo, es un director pero sabrosísimo, habla, describe y hace una película sabrosa, rica, rica en lenguaje, rica en fotografía, y puedo decir que la adaptación que tienen a esta novela, yo le doy un 10, yo sé que hay muchas personas que no les gusta el cine mexicano y dicen es que el cine de oro ya es un cine que fue, no, es un cine que todavía todavía muchos disfrutamos, entonces pues no quiero hacer muchos spoilers como me lo pidieron, así que pues los voy a dejar nada más con esto, les voy a volver a decir, lean, vean, involucrense en la lectura y todas esas palabras que no entiendan, gobléenlas, yo ya lo hice y salí de muchas confusiones, entonces, pues no me resta más que decirles muchas gracias por estar aquí nuevamente en una charla de libros acompañándonos y esperando vernos la siguiente semana con nuestro nuevo charlador y pues me despido, les deseo una muy buena noche, muy buen día y muy buena tarde donde te encuentres, así que hasta pronto chicos, fue un gusto estar con ustedes, bye. Chau.